General Perrabadán ha dicho, yo quiero ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo pinta esa pelea? ¿Siente la oposición que tiene en la bolsa la capital del país por lo que pasó en el 2021? ¿O Claudia Sheinbaum se los ha complicado? Bueno, efectivamente, he dicho públicamente que quiero ser la candidata de mi partido para ser jefa de gobierno, y no solamente del PAN, del que soy muy orgullosa, sino de toda una alianza de partidos. A mí me encantaría estar liderando una campaña con el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, y todos los capitalinos que están cansados de este gobierno de Claudia Sheinbaum, que además de ser altamente corrupto, es ineficiente. Por corrupción, Carlos, es que se cayó la línea 12. Por corrupción, es que hoy no hay justicia en esta capital. Estoy convencida que vamos a ganar la Ciudad de México, y por supuesto seguiré trabajando para ello. ¿Y se sienten cómodos?